Resumen de noticias UNLAR Docentes plebiscitan inicio de clases en el segundo cuatrimestre. Está planteado como respuesta a la negativa del gobierno nacional de mejorar la propuesta salarial que tienen los docentes universitarios. Convenios con organismos públicos y privados permitirá incorporar profesionales al mercado. Para nosotros es un día de fiesta porque eso implica que 18 profesionales van a empezar a tener una experiencia en el mercado laboral. Nuevos cursos en la Escuela Superior de Lenguas de la UNLAR. Tenemos cuatro cursos nuevos que se van a abrir en el segundo cuatrimestre. El costo de la inscripción se va a mantener, lo mismo que el primer cuatrimestre, es decir, $3.50 la inscripción y $400 el arancel mensual. Si quieren obtener más información sobre los cursos, los esperamos, así no se pierdan toda esta oferta académica que tenemos este año. Este fue el resumen de noticias UNLAR.